esté enamorado digo decirlo pero casi casi oigala oigala o sea si la mujer sea fea o sea bonita igual tiene que cuenteársela sea como sea igual tiene que caer yo le digo que cuando es un hombre pero me ha llegado es difícil así soy yo tiene que hacer caer la mujer sea como sea o sea todavía no ok entonces entonces que dice mi botella de agua así sinceramente nadie de corto no 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 en 5 segundos no no y usted también otra la maria le gusta la llosa no no una vez le bajó el potaxio y lo bajó amarilla gente el chiquin no la la he visto también está amarilla yo soy merecita espérate ella no tiene cejas pero esta Sí. No. Mirá. Vamos a dejarlo. Sí. No me deja esto. Tenía que ir ahora, no acabarla. Se me olvidó que le tenía que ir. Es que se parece a Calela. Ah. Con razón es que está así. A usted le encanta la cámara. Ya me la hasta me la quitó. Hasta me la quitó. Mamá. es mi trabajo pero desde que venimos y se le moja la canoa es que se le moja la canoa con el hombre cuando se muerran pero cama rota y él es el hombre no está metiendo no crey en mi él es una mujer no te va a vergüenza que es un hombre no hombre que va a pasar a mi si cama porque es grave sabe que son los cholos y los hombres así guapos que están diciendo marica no sea fiel porque vos no sabés va a bachar oye la que cree ya de tanta paja y un abrazo un abrazo un abrazo a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios y si ella te pidiera un beso se lo diera porque no si te gusta no por eso mira vos estás bonita y me gustaba y te pidieron un beso me lo diera vaya un abrazo no sé pero lo veo bien como es el que se cuenteó la beso en México creo que ese cual es en el cenote el español no pero no así soy yo fíjate de guapo porque de fiel no desgraciado oiga mona oiga todavía dice que hay un gran infiel mire el diablo no lo sabía no lo sabía porque tenemos algo nuevo aseguró la fe a la mona que pequé no porque defender me iba a defender me iba a las dos y las dos me atacan tranquilo tranquilo es mi momento porque no decirte una vez quien te gusta la jose es que a mi me ha dicho que la jose a mi a mi él me ha hecho dudar mucho si si te gusta la pichucha te la tuvieras no pero es que esperame ya dijiste que lo ves todavía muy tímido y tal vez muchachos tímidos es que es calma los más tímidos son los peores exacto será que directo directo a por si creen es que hay mucha con mira es que es que yo agarro la onda pues ya se pasó el muchacho para allá y mirate 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 dos mujeres compartiendo peligroso te terminan convenciendo estas bichas bien jajajaja mirate mirate me dijo que usted le gustaba y le gustaba y le gustaba las señas a la para si la cámara se le quitó la cámara jajajajaja bueno dice que uno conoce a otro uno conoce a otros pero pregúntale ah pero es tan guapo porque cuando le dijeron a la alejandra la alejandra le salió la mujer allá que le dijo beso 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 la alejana no la soco se le corrió se le corrió si le gustaba que ya la camisa de la camisa era más importante todavía ella todo esto julio también pero pobre bicho el acabaron de al final terminan diciéndole a marica me nombre yo tratando de defender porque obviamente cuando uno no quiere hacer las cosas gracias tío y y gracias no 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 Lo bueno de despedida es que Pipea se saluda.